Neres en el verdadero o falso hoy, Barbie Simmons. Hola, ¿qué tal? Soy Barbie Simmons. Fantasiosa. Extrema. No, 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 no. No, 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 no. Con esto me despido. Con esto me despido. Te vas a ir amargada. Te vas a ir amargada. No, con esto me despido. Bueno, ok. ¡Epa! No voy a toquen Listo, no tires más Minuciosa Una vez cuando me separé de un ex novio que tenía Le tiré todos los vinilos por el balcón ¡No! ¿Te has comido una carta de papel? Sí, obvio ¿Toda la carta o la mitad de la carta? No creo que digas que me lo comí, pero sí Curiosa ¿Sabés que se puso lindo el oso? Y ahora que se le fue la pancilla ¿Ves qué bueno? Barbie, Barbie ¿Vos qué tenés? Barbie ¿Qué tenés? Hoy se enfrenta al verdadero, falso Bárbara Barbie Barbucci ¡Hacemos! Un caos Gracias por venir Qué rico que él es Hola chicos Intercore Lo que pasa es que me quedé muy impresionado con que a un novio le tiró los vinilos Para mí que le tiran los vinilos es como bueno Claro, vos gran coleccionista de vinilos No, se corta la relación automáticamente Bueno, de hecho se cortó la relación, Peti ¿A qué estoy? Vamos a tirar los vinilos Pero vos sabés las cosas que me había hecho ese muchacho colombiano Pero no se compara con qué Previamente a yo llegar a la instancia Porque primero yo le di un ultimátum El correctivo fue Vivíamos en el mismo edificio, obviamente en departamentos distintos Entonces yo le junté los 200, vienen los 150, vienen los que tenía Primero Primero No, no, primero se los puse en el pasillo Un día El pibe nunca vino Ah, de buenas a primera, la segunda agarré y se los tiré por el balcón El balcón, esto fue en Miami El balcón daba al lado, había como un, no era mar, eran intercostales Y yo se los tiré, se los tiré al agua Acá estoy separada A ver, ¿cuál fue la razón por la cual vos te separaste? De todo, los cuernos los tenían en la encía, en la encía metidos acá, chicos No, ya, era como, todo tiene un límite ¿Y qué, no perdonaste nunca una infidelidad? No, aunque sea que yo supiese, la verdad que no Pero acá la sabías, tenías pruebas Acá tenía evidencia, fue terrible ¿Era evidencia, evidencia como para llevarlo, a tirar los vinilos? Sí, sí, sí Él era profesor de canto, entre otras cosas Y un día lo agarré, lo escraché en Fraganti Entrando a la casa con una alumna de 18 años ¿No? ¿No le estaban enseñando? ¡Qué animo! ¿Qué es eso? ¡Cállate vos! No recordar, Peti ¡Cállate vos! Ya está, ya fue, ya fue, ya fue ¿Qué es eso? El recuerdo que tengo tuyo la última vez ¿Recordame el qué? El recuerdo que tengo tuyo la última vez Fue con una fusta en la mano y me diste con la fusta por la espalda ¡No, Roberto! Quiero, no, no, quiero aclarar esto Tenías una fusta y me diste... Me saludaste bastante bien recién, o sea, que se ve que te gustó Bueno, a tal punto A tal punto Sí, te voy a dar detalles En el otro canal, ahí en Fitzroy Yo fui invitada a tu programa y andabas con una fusta Y me acuerdo que yo estaba encorvada Y me clavaste la fusta por detrás Y de ahora en más, cada vez que yo estoy encorvada Me acuerdo de la fusta de Peti Cómo me dio lo duro que me diste Y vuelvo a estar derecha así La fusta de Peti Pero lo podemos solucionar La fusta de Peti Trae mi equipo de poleas, por favor Vamos al verdadero falso Por favor, no se desmadre ¡Ay, Dios! Tengo miedo Es verdad que fuiste invitada al casamiento de Chelsea Clinton La hija de Bill, ¿entendés? It's true Bueno, en verdad Para el cual te mandaste a hacer un vestido Obviamente cuando te subiste a la combi Que lo llevaba a la secretísima boda El vestido que costó una fortuna se raja Y pasaste toda la fiesta con el culo al aire, obviamente Sí, no era necesariamente con el culo Era como de acá para abajo Era un vestido de un diseñador Gustavo Cadillet Argentino, radicado en Nueva York Por suerte no lo pagué Porque es un amigo y me lo había prestado Esa es la peor parte La vergüenza de devolvérselo todo roto Un vestido carísimo Y sí, llegar a la boda con el vestido Todo con un tajo de acá que era tul Cuando me fui a subir al micro Porque te llevaban unos micros a la boda Era una cosa tufísima Era subreal estar bailando ahí Viste la pista con la banda y con Clinton al lado Yo no estaba invitada, era mi ex No, bien ese entonces el que estaba invitado Y yo la compré ¿De los vinilos? No, el de los vinilos no Este es un poquito más arriba me parece Y nada, me tropecé Y mi ex me venía diciendo Se te va a romper, se te va a romper Me lo venía advirtiendo Yo me hice la viva Estaba creo que sacándome una foto divina, espléndida Para que la vean a mis amigos ¿Qué pasa en esas fiestas? Contanos, ¿qué hacen? ¿Cómo? Fue genial ¿Pasa algo que vos digas? ¿Qué pasa en esas fiestas? Era todo surreal A ver a Wang, la diseñadora, la conocen Y mira en la red de Conozo Era una diseñadora topísima Y el casamiento duró tres días Viernes, hoy, domingo El viernes Bueno, después del viaje que te mandabas hasta Nueva York Yo cuando me separaba duraba tres días Pero nunca un casamiento Después del casamiento duraba tres días ¿Y? No, bueno Entonces nada, el primer día había una cena El segundo día el sábado era la boda Y el tercero había como una especie de almuerzo ¿No? Eran 300 Pero no que te quedas a dormir Si no, vas y venís Vas y venís Obvio, en algún momento había que dormir Por supuesto Entonces claro, el tercer día era como que Como no fue una boda tan grande Eran 300 y pico de invitados Digo, para la cantidad de gente que ellos deben conocer Tampoco era como, no eran 800 Ya el tercer día era como que Todos te parecían conocidos los invitados Entonces yo al tercer día en el almuerzo Tengo al lado una chica con cara japonesa, divina, hermosa No sé qué Digo, ay pero qué cara conocida que me resulta esta chica Bueno, será que ya la vi viernes y sábado Después abro las revistas y me entero que tenía al lado A ver a Wang, por ejemplo No sé Claro Cosas así Que es súper De hecho no la conocen Yo me hago pincel Yo no sé quién es Perdón, yo Es una gran exponente de la moda en el mundo entero Me entrega la parte del carnaval carioca ¿Cómo encaran? No, no hay carnaval carioca No hay carnaval carioca No hay carnaval carioca No hay carnavense Para decir, ¿cuándo salta la Pradón de la Torta? No, perdón No hay carnaval de la torta Pero entonces son muy aburridas esas fiestas No, no, nada aburrido Algo me pareció ¿Todo cabildo el saxofón? ¿Qué hicieron? ¿Manda de la puta madre? Una banda impresionante Imagínate Tocando todos los covers En vivo, una cosa increíble Y después algo que me pareció muy curioso Es que ellos, Chelsea y el marido Mark Entraron a la boda Haciendo, recreando Como tú, una coreografía Que se la tenían armada Hermosísima Sorprendiendo a todos los invitados Como me pareció romántico Original Lindo Anecótico ¿Es verdad que viste la final de la Champions Tomando ron en la cama De Enrique Iglesias? No, ¿por qué? No fue en la cama de Enrique Bueno, ponele En la cama del hotel Sí, no era de Enrique Pero de la habitación Sí, no, igual Va a parecer como que estuve en la cama con Enrique Pero no es así Estuve en la situación Pero no sexual O sea, no fue Añigable No fue penetrado vaginal Y o analmente O sea, no fue penetrado Enrique Iglesias Eso voy Hablemos con propiedad Y científicamente Me encantaría Pero no, no, no No fue No, sí, el año pasado Yo lo fui a entrevistar a Miami Cuando eran los billboards Y estaba en la habitación En esta habitación De este conocido hotel Dando notas Y yo era la primera Que lo tenían que entrevistar Tengo la mejor onda Con él y con su hermano Y antes de que lleguen los medios Era justo la semifinal Me parece Jugaba el Real Contra el Bayern Munich Me parece, creo Y él dijo No, me suspenden todo Quiero ver esto Me dan media hora libre Cancelen a todos los medios Y como yo ya estaba ahí metida De antemano Me dijo Vos quédate acá Y nada Con la gente de la compañía Y con sus cuatro amigos De Miami Y tomando el ron Porque él sacó una marca de ron Bastante buena Altamente recomendable Y estuvimos ahí Divirtiéndonos y viendo Anotame estas cosas El ron de Enrique Iglesias ¿Cómo se llama el ron? Y Enrique Iglesias No sé Enrique Enrique ron Tiene otro nombre Pero no me acuerdo Enrique ron No me acuerdo Es muy pero muy bueno Jovan Cove subió Es verdad que cuando entrevistaste A Ed Sheeran Le preguntaste ¿Por qué creía Que sus canciones Eran tan exitosas Y estaban en el puesto Número uno de la lista Para hacer dormir a la gente? No No se lo tomó muy bien El británico Pero es verdad En las listas de Spotify Él figura La canción de él Thinking Out Loud Figura como la canción Que la gente en el mundo Elige para irse a dormir No me pareció malo Es como Es algo copado No, bueno Como que te relaja Al punto de que te relaja Te distiende La cura contra el insomnio No se lo tomó muy bien Es verdad que en una oportunidad Fuiste a comer E inesperadamente La cena terminó En un fin de semana De fiesta Con Lance Armstrong No sé quién es Lance Armstrong Y Matthew El ciclista Esto no lo conozco Sí, grosso Lance Armstrong Ciclista Y el otro Matthew McConaughey ¿Quién es? El actor El actor Cómo perder un hombre en 10 días El de Dallas Bayer Club True Detective El lobo de Wall Street ¿Qué hacen? ¿Por qué no me nomen Todas las putas películas? Ya está ¡Túdame! Chicos Ok Ya está Esa sé quién la contó ¿Y entonces? Sí, estábamos en Miami Yo vivía en un hotel Estaba en unas amigas ¿Cuánto tiempo viviste en Miami? 12 años Un montón Una vida Así que la mayor parte ¿Quién fue la que la persona Te casaste con alguien Que te llevó a Miami Y te fuiste para allá? No, no, no Me fui a estudiar ¿A estudiar? Allá Comunicación Igual hice el último año De secundaria allá Mi hermana estaba allá Viviendo y estudiando En la universidad Y bueno Cuando pasa lo de papá Nos fuimos por ahí Yo quería estar cerca De mi hermana Ah, 12 años Bueno, entonces Estaba más ¿Conociste a Ricardo? No, 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 no Lo conocí de Ricardo Sí, sí Mamá Está de chance Bueno, pero era amiga Yo lo quería Un Miami Un Miami Un segundo de silencio Por Ricardo Yo les cuento algo ¿Quiere que les cuente algo? En mi casa En mi casa Nosotros teníamos En un mundo perfecto En un programa anterior Teníamos un Ricardo Ford Perfecto Así de grande Con Acá, pará Hasta acá, ¿no? Sí Que hablaba Y es el que yo tengo En la puerta de mi casa Que vos entrás Y te pegás un cagazo O sea, te pegás El cagazo de novela Y lo tengo ahí Siempre digo Mamá No No lo querías Me lo querías Nos cargamos de risa ¿Y qué pasó? Bueno, estábamos Comiendo con unas amigas Mías de Argentina Y este Matthew McConaughey Le tiró onda A una de mis mejores amigas Y bueno Esa noche Terminamos en el boliche Y los días consecutivos Que ellos Él y Lance Que son muy amigos Estuvieron parando En el hotel de Miami Nos invitaron a comer A bailar Entre tantas otras cosas No, quedamos No, sonó raro Sonó polémico Bueno A bailar y a comer Igual en 12 años Habrán pasado muchas cosas Que no están acá Bueno Es verdad que cuando vivías En Miami También trabajaste Como reportera de tránsito Y solías contarle A tus amigos Que hacías un trabajo Desde un helicóptero Pero la verdad Es que escuchabas La radio de la competencia Y copiabas el informe Qué poco serio Pensá que a partir de ahí Hice una carrera ya Sí, empecé dando Los famosos reportes Del tránsito Que allá son muy populares Cada 15 minutos Como hay tanto caos vehicular Las autopistas Todo La verdad que la gente Le pone mucha atención Y yo a veces No iba a la radio Ponían el efecto Del helicóptero Dale Posta Pero allá se suben El helicóptero de verdad Los reporteros del tránsito Yo a veces iba hasta manejando Básicamente Las congestiones Eran siempre En las mismas autopistas En la I-95 En el 836 En el Palmetto Ya me la sabía de memoria El tema eran los accidentes Entonces yo escuchaba Tres minutos antes Salía por la competencia La otra reportera Me acordaba Ya la agilidad mental Que tenía Y después salía por teléfono Reportando todo A esta hora Y encima en acento neutro Obvio A esta hora de la mañana De confesión en la I-95 Rumbo sur A la altura del 826 Y un palmetto Reportando un accidente El problema derecha Boludo Barbie dijo que está Cualquiera Es verdad que cuando eras adolescente Hacías cualquier cosa Para estar divina Y para parecer más flaca Te envolvías en papel film Bueno Gente loca Por HBO Te envolvías en papel film E ibas por la vida Envuelta en plástico Boludo Sigo Envuelta en film Aprendí a anotar Qué vergüenza Por Dios Esta anécdota Esta es mi amiga Luciana Urak Que tuvo una genialidad Cuando teníamos 15 años De venir un día Ella tenía esta obsesión Porque acá Perdón que me pare Pero acá Era como que se le juntaban Los cositos Entonces Bueno pero eso se separa Los papitos se separan Se ve que no tenía En ese momento Era una niña Mirá que sos boba Era una niña buena 15 años Inocente no tenía Quien se lo separe Liberame las papitas Pero Peti Tenía 15 años ¿Quién le iba a separar Las cosas ahí? Y a ella se le ocurrió No claro Un día vino con la genial Decir Che chicas Encontré este mecanismo Buenísimo Me pongo papel film acá Me lo voy Y era como que te hacía Un efecto lifting Que te quedaba esto paradito Hermoso Y nadie a partir de ahí Yo si voy a anotar No no Yo llego acá Si pruebo Empezá con las bolsas De consorcio No me sostienen Empezá por las bolsas Por las grises Que son más No sostienen Lo que ella nunca se imaginó Es que yo iba a tomar Esta genialidad Y este invento Para aplicarlo a mi vida Cotidiana E ir a bailar Inclusive con el papel Debajo del jean Volvía a chivar No 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 Me imaginé lo mismo Pardini Era un gran ejercicio Porque volvía toda transpirada Después de haber bailado Era como recibir un regalo Literalmente Literalmente un regalo La mejor parte Esto se come La mejor parte es que Claro Yo iba a bailar Estaba no sé qué Y se te iba bajando el film ¿Entendés? Se te iba a bajar Estoy loca de mierda Volvía a casa Obsesiva En ese momento No se le ocurría Tener intimidad con un chico 15 años Era como que no O sea Después ya El papel film quedó en el olvido Imagínate Bueno ¿Es verdad Que en el casamiento de Gabriela Vos oficiaste de remisera? ¿Qué? Porque Claro Gabriela Vos Sí Yo era su testigo Además de una de mis mejores amigas Si nos está mirando Le mando un beso muy grande Porque está embarazada Está esperando a Nina Así que le mando un beso gigante Y se casó El año pasado de noviembre Era un día de lluvia Diluvio tremendo Estábamos en su casa En Nordelta Esperando el El señor que la venía a buscar En uno de estos coches Antiguos hermosos Cuando viene el coche Se queda como Nada Tiene un accidente El chofer Que manejaba el auto antiguo Y nada No queda otra Que se suba a mi camioneta Y que yo la lleve Y la alcance hasta la iglesia En San Isidro Íbamos las dos en el auto Con la música A todo volumen Y diciendo Bueno Las cosas pasan por algo Ella entre el llanto La lágrima La emoción Ah porque querían ir Un llano en auto antiguo La onda era Pero por supuesto Claro Llegar como una princesa hermosa Divina en su auto antiguo Y nada Y terminó ¿Quiere contar algo Hamilton de lo suyo? Estoy emocionado Estoy emocionado Imagínense La gran noche de su vida La primera vez que se casaba Por la iglesia Y tenía obviamente La ilusión de llegar Y el auto antiguo Y todo preparado Y todo Y bueno Y al final la terminé llevando yo Pero fue un gran viaje Y me prometió Que el día de mañana Cuando algún día Yo decida casarme Si eso algún día A su sede No Ella va a tener que oficializar De remisera Y alcanzarme En este caso al templo A la iglesia Qué raro que nunca te casaste Nunca nadie te ofreció casamiento Y te dijo Casémonos Sí Sí tuve propuestas ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se me saliste corriendo? Salí corriendo ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba enamorada Lo suficientemente enamorada Ah Tienes que estar enamorada Eso dice Para yo quiero saber ¿A dónde? Petinato Si lo hubiera salido Hamilton antes Petinato ¿No se casó enamorado? Pero qué necesidad Para, para Yo quiero saber Petinato ¿Cuántas veces estuvo Propiamente enamorado En su vida? Uff Tantidad de veces Siempre Con esa misma intensidad Yo soy totalmente intenso Y me enamoro Entre 15 y 20 minutos ¿Y en cuánto te desanamorás? A veces menos Es la misma cantidad La que me enamoro 350 veces Son los mismos 20 minutos Es lo más lindo No es fácil enamorarse No Hay que enamorarse No, no Es fácil el enamoramiento Pero dura poco Dura tres meses No, dura un poco más ¿Cuánto? ¿95 días? Me dejás consultar con mi equipo Estamos en época de elecciones Cuatro Ay, Peti, te amo Te quiero que te amo Bueno, es verdad Que en una ocasión Pará, ¿le podés mandar un saludo A mis amigas que son fans tuyas Tipo declaradas? Ay, ay, te amo Queremos fotos Foto Pará, especialmente Ariela Te amo Ariela Esos su amor platónico Te amo las fotos Ariela, no quiero ser tu amor platónico Vení, acostate conmigo Pará Está casada Está casada Está casada Por eso sos su amor platónico ¿Cuánto hace que está casada? Así como 17 años Tu marido te va a dejar No te preocupes Te va a decir Andá, andá, andá Peti, saludos ¿17 años? Un año Y a todas las amigas también Por favor, te aman Sí Además vos sos como el cluny argentino Como que con los años te pusiste mejor Ay, no le... Le voy a contar algo Ya que lo dice Ay Le voy a contar Me compré la misma cafetera ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me compré la misma cafetera Y a veces Y más de una vez en casa Cuando me hicieron café Miro así al horno Pero consulta A vos no te los regalan como a él No, no Pero igual las amigas de ella Por favor apúrense Porque nos quedan tantos años Bueno, bueno Decís por los cartuchos del café No, sí Por los cartuchos en general Es verdad que en una ocasión Fuiste a bailar mega producida Usando una cola de caballo postiza Y en medio de la fiesta Cuando todas las vidas Se dirigían a vos La mata esa de pelo Voló por el aire Y tuviste que ir a pedirle tu pelo A un chico que sin entender Un carajo de nada Levantó del piso Es como levantar un miembro No sé Levantar una mano Un pie Yo creía que no tenía anécdotas Me doy cuenta que mis amigos Recuerdan mucho más De lo que una recuerda Y tiene registro Estaba en un boliche Y estaba muy de moda Vieron las colas postizas Entonces venía con la cola postiza plena Así toda rubia, espléndida Queriendo impresionar a este chico Y vieron la pista Y yo como soy media espástica para bailar Soy como media tosca Y entre movimiento tosco y tosco así Voló la cola postiza Por la pista Y la terminó levantando el flaco A un papelón Yo salí corriendo Es mentira La fue a recoger mi hermana Yo no la recogí Porque me da vergüenza Mirar la cara clara Y si, imagina si le perdoname flaco Me estás pisando el pelo Y salí llorando Salí llorando Y con la cola en la cartera Como una afgana Horrible Una situación ¿Qué pasó? Espera un minutito No Que la despedimos la pregunta Me quedé con 200 millones de preguntas Me empezó a hablar de las amigas Pará un minuto Déjame cerrar algo Pará que cierro algo Que entusiasmó la parte Qué espectacular Pero pará Pero vuelvo otro día Peti Vuelvo por más Vuelvo otro día Yo no tengo fobia Andar en submarino Lo que quieran Está bien Pero la próxima que vuelvo Prepará la fusta Te viene bien una Vos sos de la que hay que azotar un poquito Gracias por venir Barbie Simmons Aquí con nosotros Un aplauso para ella Podés ver a Barbie Simmons En el noticiero de las 23 Por el 5N De lunes a viernes Hoy no fue para venir acá al programa Bueno fue para venir También esta semana Con la construcción de Barbie Simmons Se estrena Road Music Ciclo de entrevistas A músicos Por C5N Tal vez lleve la fusta entonces Dale Exeguo Muchísimas gracias